hola mis corazones el día de hoy vamos a jugar bueno no sería jugar sino adivinar un poco sobre mí en esta ocasión van a participar mi esposo y mi mamá ellos van a adivinar las preguntas que yo les voy a hacer y para esto las personas que no respondan bien la pregunta le vamos a poner aquí la harina y en la cara eso es lo que vamos a hacer ahora sí comencemos y bueno aquí está mi mamá a ella ya le han visto en una ocasión que salió en un vídeo mío cómo está mami buenas tardes estoy muy feliz de estar aquí con mi hija y con mi hirno compartiendo este vídeo y espero que les guste mucho y con ustedes nos acompaña mi amado esposo que más mi people cómo estás primeramente estoy muy bien estoy nervioso porque no sé qué nos va a preguntar verán el juego consiste en quién me conoce más a mí y yo tengo bastantes preguntas ya que ustedes deben saber ustedes ya usted ya convivido con mí y tú también ya entonces ustedes deben saber todo lo que me gusta todo todo ya les voy a preguntar ya y en caso y en caso de que ustedes fallen a la pregunta aquí yo les voy a poner harina y en la cara digamos si si tú perdiste entonces mi mami te va a poner harina en la cara cruzado ajá cruzado y si los dos se equivocan yo mismo les voy a poner harina en la cara ahora sí vamos a empezar primero les voy a hacer la pregunta primera pregunta ya la fecha exacta de cuando nací 1 2 3 4 5 no me decepcionen el 19 de julio ya no me decepcionen ningún año ya nada los dos se ganan el pastelazo de la harina así que aunque ya, esperen voy a ponerle al lado. Yo le pongo a mi Segris. No, yo les digo al último. Yo Segris, yo primero. Usted primero o yo primero? Ya, los dos ya, cuidado. A ver Segris, yo primero o usted primero? Cada uno se van a cruzar, usted le va a dar el pastelazo, o sea el almohadazo y el. Ya, vamos. A ver usted primero, usted primero. ¡Ah! Lo vamos quitando. Miren como le... Y de entrada ven. Y de entrada ven, de entrada. Que va que ya... Verán, yo nací el 19 de julio de 1999, eso no podían decir. Ay, yo dije 94. 94, usted 97. Me estaba acordando de cruzar. Me estaba acordando de cruzar. Sí, no se acordó de mi. Se acordó de mi hermano y menos de mi. Vamos, ya. ¿Qué animal me gusta más? ¿El perro o el gato? 1, 2, 3. ¿Qué? El perro. Sí, otra vez. Responda obrero. Responda rápido. Si usted sabe, toquen lo más rápido. Toquen rápido. Lleguen rápido, porque usted no. Si no, yo le voy en papá no. ¿Hasta qué año estudié yo? ¿Hasta qué año me quedé en el colegio? ¿Hasta qué año? Hasta el quinto. ¿Sí? ¿Te tocas? ¿Te tocas? Se va a desquitar. Ya me están ensuciando. Estamos jugando ya carnaval antes de ver. Sí, están jugando carnaval. Ya parezco el coco ya. La siguiente pregunta. ¿Qué prefiero más? ¿Agua o cola? 1, 2, ya. Rápido, baby. Rápido. Ya le gane. A ver. Agua. Sí. Ay, casi te amo. Oh, no. Responde, baby. ¿Y hay compañero ya? ¿O no? Debe peguirse mañana. Tiene que pegarse. ¡Otra bañada! ¿Qué es lo que me da más miedo a mí? A ver. El ratón. ¿Ya? Sí. El ratón. Sí, el ratón me da mucho miedo. Ah, sí, no. ¿No ves que yo tengo? Dale, dale, mami. ¿Están empates? ¡Con cariño! Me quiere muchísimo mi sangre. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? 1, 2, 3. ¿Y el rosado? No, usted. ¿De ojo? No. ¿Qué color te guste? No me gusta el rosado. El color me gusta el color turquesa. ¡Ay, turquesa! Por ahí está. Por ahí está. Los dos mismos. ¿Ustedes mismos se aplastan en almohada o se quieren intercambiar? No, no, no. ¡Venga acá, sueguita! ¡Venga, sueguita! ¡Sí! ¡No nos vemos, chicos! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga, mi queridito hierro! Vamos, la siguiente pregunta es ¿Cuál es mi plato favorito? 1, el chapingacho. El chapingacho. ¡Sí! ¡Venga, regalo! Estaba procesando y ya. Déjalo. ¡Ay! Vamos al siguiente. Pero pongo más, ya no hay. ¿Pongo más? Sí, sí, sí. De aquí mismo. De aquí mismo. Ya está. A ver. La siguiente pregunta es ¿Qué talla de zapatos calzo yo? 1, 2, 37. No. ¡36! ¡36! ¡37 calzadas! ¡Listo! Más chiquita el pie. ¡No, Dios! ¡Véame, querida! ¡Vaya! ¡Vaya, se grita! ¡Vaya, se grita! ¡Vamos! Te has reducido. Espérate, espérate. Te has reducido el pie. ¿Qué prefiero yo? ¿La sal o el dulce? ¿La sal? No. El dulce. Es obvio. Era obvio. A ver, mi querido hierrito. ¡Cómo le quiero muchísimo! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué prefiero yo? ¿Chocolates o papas fritas? Chocolates. 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 Llega, se grita, se grita. Las mujeres parecen esos fantasmas de que saben ponerse las sábanas. ¿A qué edad me casé? 1, 2, ¿a qué edad me casé? A los 17 años. No. A los 16. Sí. A los 16. No hay que les robé de la cuna. No hay que les robé de la cuna. Pero no normalicen casarse a temprana edad. Sí. Estudien. Estudien. Hagan calma. Mi mami está más. Ya. Eso sacuda, eso sacuda. ¿Qué me gusta ver más a mí? ¿Novelas o películas de terror? 1, 2, 3. Chef. Chef. Te cocina. No. ¿Qué me gusta ver más? ¿Novelas o películas de terror? 1, 2, 3. ¿Novelas? Sí, ¿por qué nunca? No. ¿Nunca me asisto? No. No. No, es que no ves películas de terror. ¿Por qué? Porque te da miedo. Pero también sí ves Mastercheel. Ah, sí, sí veo Mastercheel, pero ya no. No, 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 no. A ella porque se equivocó. Se equivocó. A ver, a ver. Nada, nada. Para eso no pone bien la pregunta. Usted también está Gris. Póngale, póngale. No hay que se equivocó. A ver, mijita querida. Póngale, póngale. Te amo mucho, mucho, mucho. Se demoró dos horas maquillándose para... Para nada. Para perder en dos segundos. Ya, vamos ahí. ¿Cuál es mi sobrenombre? 1, 2, 3. ¿Qué es? La tóxica. Sí. Ay, casi tiene. A ver, sí. Ya. Ajá. ¿Cuál es mi fruta favorita? 1, 2, 3. ¿Cómo es fruta? ¿Cómo es fruta? Dice. 1, 2, 3. 3. ¿Cuál es mi fruta favorita? ¿Cuál? La mandarina. Sí. A ver, mi queridito. Yo si te conversé a ti, mi mami también sabe. Cuando me caí de chiquita. Bueno, ya quedé así mismo. Ya quedé así mismo. Ya quedé así mismo. Cuando me caí de chiquita, yo tengo una cicatriz. ¿En dónde tengo? 1, 2, 3. ¿Dónde? En la quijada. Sí. Ah, sí, esta aquí tiene. Tengo un recuerdo de mi infancia eso. El último. En la escuela salí perteneciendo al cuadro de honor. ¿De qué salí? ¿De abanderada o de escolta? 1, 2, 3. ¿De qué? Abanderada. Abanderada. Sí. Yo sí te dije así que no me quedes bien. No, pues yo no me acordaba. No me acordaba. Ya, dale nomás mami. Dale, dale, dale. Ustedes han de ir viendo ahí cuál de los dos va ganando o perdiendo. ¿Qué prefiero? ¿La lluvia o el sol? 1, 2, 3. Ay, ay, ay. La lluvia. Porque ahí no haces nada. No haces nada. No haces nada. Sí, sí, me gusta la lluvia. ¿Qué prefiero? Quedarme en la casa o salir a algún lado a pasear, a distraerme, a cualquier cosa? ¿Qué me gusta? Salir al parque. Salir al parque. Bueno, salir de la casa sí. Pues perdí. Perdí. Dele, dele. ¿Con qué mano escribo yo? 1, 2, ay ay ay. Esquieta pues. Ya. Es surta, venga, se grita, venga. Venga los dos que topamos. Empate, empate. Ya, ya, empate, empate. ¿Qué tipo de música me gusta escuchar a mí? 1, ¿qué música? Cumbia. Sí, pero no solo eso, todavía perdiste. Sí me gusta la cumbia, pero me gusta escuchar de todo un poco, yo no escucho solo cumbia, 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 cumbia. Entonces la respuesta es de todo. De todo un poco. Los dos mismos. Ay, que me salve. Y hasta aquí ha sido el video del día de hoy, espero que a ustedes les haya gustado. Yo sí disfruté poniéndoles a mi suegra. ¿A usted qué le pareció? Lo más es que ya tengo que ir a bañar. Lo más es que ya que me toca ir a bañar, solo que ya me bañé y me toca bañarme otra vez. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo pensaba salir limpiecita de esto, pero fue lo contrario. Es que para eso se equivocan, ¿no es cierto? Para eso me equivoco en las preguntas. Y bueno, gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado esta dinámica y espero tenerles nuevamente aquí. Y bueno mis corazones, hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Espero les guste. Nos vemos en un próximo video. Chao mis corazones. Chao. 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 Chao.